¡Gracias! Hola, profe. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Bueno, este cantito ya no lo sabemos. Yo sé que ustedes se lo saben. Y vamos a cantar. Doce discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Comieron, comieron, vivieron junto a Él. Cantar los hermosos de Jesús. Pedro. Juan. Felipe. Tomás. Simón Álvaro, el puro discario de Andrés Santiago y Bartolomé. Ven y decir que hoy se guía a Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado, tu vida cambiará. Y dar los hermosos, y Jesús se guiará. Dos discípulos pidieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, limones, elote, Judas, Iscariot, Andrés, Santiago, y Bartolomé. He decidido seguir al buen Jesús. Seré un discípulo fiel de Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará. Mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Muy bien. Vamos a iniciar con una oración. Me da mucho gusto verlos. Mitad de semana ya, gracias a Dios. Así que vamos a pedir su dirección para estas clases. Jordan. Soy Jordan. Profe, mañana en la tardeada va a dar nuevo código IT. Mi amor, va a ser aquí mismo. Pero va a ser diferente código IT. ¿Oís? No. El mío de casa. el mío de casa. Sí, aquí mismo. Ok. ¿Cuándo dijo que iba a hacer ese mapa? Oramos. Sale. Y ahorita hablamos del mapa. Oramos. Nuestro Dios en esta mañana que damos gracias porque nos regala su nuevo día. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Acompañan a nuestros padres, a nuestros familiares en las actividades que realizan también en día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ayer recibí sus trabajos. Entonces, la mayoría no me entregó el cuadro, el mapa conceptual de su monografía. Entonces, eso me preocupa porque era un pequeño avance. No decía que entregáramos, que se entregaran. ¿Cuál es el tema contextual fue el que usted dice en la pizarra? Permítame. Eh, sí. El ejemplo que yo les puse en la etnia Sotzil. Profe, se me olvidó de subir el mapa. Es que tengo esa duda, entonces, si puse que subiesen. Sí, profe. Sí, sí. Dice, entrega el mapa conceptual de tu monografía y la página 45 de comprensión lectora. Solamente puse una imagen que es de comprensión lectora. El mapa conceptual no lo puse porque ese que yo les compartí fue un ejemplo. Ustedes no van a hablar. Bueno, algunos sí van a hablar sobre la etnia Sotzil, pero vi otros mapas conceptuales que están hablando de otros. Entonces, por eso yo no compartí lo que les puse acá en clases, ¿sale? Entonces, si lo tienen, no hay problema. Solo que me deja sin duda por si no lo tienen. Pero hay que tener eso porque ya con eso ya sé de qué voy a hablar, ¿sale? Por ahí había uno, un trabajo que tiene, que solamente hizo lo que yo puse en la pizarra. Entonces, por ahí hay que agregarle otras cositas. Este, yo nada más puse tres cosas de los Sotzil, la región, la lengua y la cultura, me parece. Entonces, habría que agregarle otras cositas, ¿no? Otros subtemas. Yo le agregué a la vez. Está bien. Por ahí vi unos, este, muy bien hechos, me parece que dijele a Ana Camila, que está muy completo. O sea, de varias cosas, varios subtemas. ¿Está bien? Bueno, tome su cuadernito de español y vamos a hacer una pequeña actividad, muy chiquita, pero significativa. Título, escribo oraciones, ¿sale? Estamos a cuatro. ¿En el cuaderno de español? Sí, cuaderno de español. Cuaderno de español. Les voy a dictar cinco oraciones. Escuchen bien, escriban correctamente. Si hay alguna palabra que desconocen, traten de escribirla y ahorita vamos a ver si, este, hubo algún error para corregir, ¿sale? Ok, listos. No, profita. No, profita. No, profita. Profe, este, el mapa, ese, como se dice, no el de ayer. Ese que vamos a hacer, ojalá, ¿cuándo lo vamos a entregar? La monografía es la siguiente semana. El mapa conceptual era para ayer. No, pero es que a mí no me olvidé entregárselo, pero sí lo hice. Bueno, mientras lo tengas. ¿Listos? ¿Ya? Oraciones. Creo que fue cinco oraciones. Cinco, exacto, cinco. Van a ser cinco nomás. Primera oración. Número uno. En la montaña, coma. Sergio encontró un perezoso. En la montaña, coma. Sergio encontró un perezoso. Número dos. En la playa, coma. María encontró un cangrego. En la playa, coma. María encontró un cangrego. Número tres. No. Número tres. En el río, coma, Luis encontró peces, Luis encontró peces. Cuatro, en la selva, coma, Luis encontró peces. Carlos encontró un tucán. En la selva, coma, Carlos encontró un tucán. ¿En qué número vamos? Yo voy a dictar la cinco, esa que acabo de dictar por la cuatro. ¿Pero yo solo llego? ¿Profe, puedo decir la segunda? A ver, uno por uno. Bueno, escucho, este, creo que Walvir y Paola, ¿sale? ¿Profe, puede, puede otra vez dictar la uno? La uno. Sí. La uno es, en la montaña, coma, Sergio encontró un perezoso. En la montaña, coma, Sergio encontró un perezoso. La escucho, Paola. ¿Profe, cuál era la dos? La dos. En la playa, coma, María encontró un cangrejo. En la playa, coma, María encontró un cangrejo. Cinco. En el mar, coma, en el mar. ¿Cuál es el título? Sara encontró una estrella. El título es, escribo oraciones. Gracias. En el mar, Sara encontró una estrella. Ok. Aquí vamos con la revisión. Un importante. Cada vez que iniciamos a escribir oraciones, debe de ir una letra mayúscula. Así que si no puso mayúscula, subraye esa palabra. Ahora, las palabras que salgan incorrectamente, las van a subrayar y las van a modificar, ¿sale? Esas palabras. No puse mayúscula ninguna. Ahí está, entonces. Si no pusieron mayúscula, subrayen y corrijan. Y también, al final de... ¿En el mar, qué? Yo no siempre debe vivir. Vive Pepito. En el mar, Sara encontró una estrella. Alguien me estaba hablando. El verbo encontrar está en pasado. Encontró. Y siempre lleva tilde. La palabra encontró lleva tilde en la última letra, que es la O. ¿Vale? Si lo pusieron igual, así como lo ven acá, pues muy bien. A mí me fue... Sergio es nombre de una persona. Así que la primera letra es mayúscula. Yo puse mayúscula, pero también con mayúscula. Muy bien. Los nombres de las personas siempre son con mayúscula. Nombres propios. Nombres de personas, nombres de lugares. Nombres de ciudades. Así es. Profe. Mande. Igual no es que está en la escuela. Mande. ¿Qué dices? Ah, el que está en la escuela es Héctor. ¿Y la palabra que nos equivocamos, ya vamos a corregir? Sí, mi amor. La subrayamos y las corregimos. ¿Sale? Pero hasta ahorita nada más perezoso. Ok. Sí, puede ser que perezoso, pues no hayamos sabido muy bien cómo se escribe, ¿verdad? Pero en vez de poner la Z antes, puso la Z después. Pero a mí se me... No, a mí me faltó ponerle la tilde en la I, en el nombre de María. Me faltó ponerle la tilde arriba. Aquí en el río, río lleva tilde, en la I, ¿sale? Río. Luis encontró peces. Así escribimos peces. Mande. Profe. Yo no tengo un pez en la clase. Por ahí hay varios hablándome, no logro escuchar. Profe. 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 Mande. Profe. Mi papá llegó a tiempo con los libros. Llegó a tiempo con los libros. Profe. Profita. Mande. Esto lo vamos a escribir en el cuaderno. Yo no, en tu caso, Fimena, porque fue un dictado. Profe, cada uno es, este, como en la playa es el número dos. Yo ya no le puse el número, pero sí. Fue en el orden que lo diste. En el mar, Sara encontró una estrella. Estrella con doble L. Vulcán con tilde en la A, ¿sale? Importante. No, 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 no. Importante. El punto. Cuando terminamos una oración o terminamos un párrafo, escribimos un puntito. De que ya terminamos. Ese sí es lo que le decía. Profe, era lo que le decía, que todas las oraciones llevan un punto al final. Llevan un puntito. Claro que sí. Existen dos tipos de puntos. Profe, donde hay... Y las mayúsculas son con rojo y los signos con azul. Les decía que hay dos tipos de puntos. El punto y seguido. Les decía que cuando se coloca un punto, nadie continúa escribiendo debajo. Y el punto final, que es el que determina que ya terminó el texto. El punto final siempre lo encontramos al final de un texto. En punto y seguido es lo más en las historias, si no me equivoco. Cuando tenemos varios párrafos o dentro de un párrafo, varias oraciones, ahí encontramos punto y seguido. Ok, así fue como debieron quedar las oraciones. Si no es así, las subrayamos, las palabras y las corregimos. Y presten mucha atención cómo se escriben, para que la siguiente vez las escriban correctamente. Ahora que ya vimos las oraciones, vamos a ir a nuestro libro de Activa y Construye. Activa y Construye. Activa y Construye. Ah, abrí el libro uno. Sí, todo lo que hacemos en clases lo enviamos. ¿De nuevo? ¿What page? ¿Profe? Página 79. Características de la monografía. ¿Es el nuevo, profe? Ya desde el lunes empezamos con libros nuevos. Aquí, como esta actividad, muy fácilmente la podemos hacer en el cuaderno, ¿sale? Para quien todavía no tiene libros, no es, no es mucho texto. La página anterior no la hemos hecho. No, mi amor. Es la lectura sobre el Día de Muertos. Bueno, a lo sigo, ¿verdad? Vamos a avanzar en la 79. Es que no hay niña. Ok, a ver. Y Ana. ¿Qué es la monografía? Ahí en el texto, por favor, si me ayudas. Monografía tiene dos raíces de origen griego. Mono uno y grafía escritura o descripción. Al juntar estas dos palabras, se puede deducir el significado de monografía, que es la descripción de un asunto o tema en particular. Sirve para exponer un tema de manera más profunda y exacta. Gracias. Bueno, esto lo vimos desde la primera clase, una monografía, un texto donde profundizamos de un tema. En el caso de nosotros, vamos a profundizar en el tema de las etnias. Cada quien ya eligió una etnia va a investigar todo sobre esa etnia y lo va a escribir. Toda la información la va a escribir en hojas blancas y así es como se va a entregar al trabajo la siguiente semana. Para esto, tenemos un título. Es el título de nuestra etnia. O podemos ser un poquito más creativos a lo mejor y ponerle un título diferente que haga alusión a la etnia de la que estamos hablando. Y los subtítulos, que son los elementos que me entregaron ayer en el mapa conceptual. Ok, el número uno dice, si lee con atención, elaboro un mapa mental. Mental sabemos que es de dibujos. Con toda la información que crees importante reunir para escribir una monografía acerca de un animal. Pues es como lo que hicimos más o menos ayer, pero este es un animal, ¿no? Exacto. Es muy similar a lo que ustedes hicieron cuando iban a exponer sobre el animal, si recuerdan. Entonces, pueden hacer lo mismo que hicieron con aquel animal que ustedes se expusieron, porque ya investigaron y porque ya tienen un poquito más de información. O pueden hacer de cualquier otro animal. Ahora, si, por ejemplo, yo elijo... Le podemos poner ahí, pues, como... Pero tiene que ser... Tiene que ser como así, pues ya sabemos lo que comen o cómo. Sí, va a ser un mapa mental. Escuchen. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Es opcional si ustedes quieren hablar de lo mismo o cambiar de animalito. Los perros. Voy a hablar de los perros. ¿Vamos a exponer otra vez, profesor? No, lo van a exponer otra vez. No van a exponer. Vamos a elaborar el mapa mental. Yo, bueno, creo que es importante hablar sobre la alimentación de los perros. Ya, no sé si se logre apreciar o tienen ustedes una idea de qué es esto. Sí, pero es un... Es un plato con croquetas, es un plato con croquetas. Donde se les pone conmigo a los perros. Entonces hablaría... Yo digo, bueno, es importante hablar sobre la alimentación. O sea, que no vamos a escribir, o sea, que comen o solo vamos a dibujar qué. No, un mapa mental es con dibujos. Entonces vamos a ir dibujando lo que nosotros creamos importante, investigar acerca de los perros, con este ejemplo. Ustedes pueden escoger otro animal. Y también voy a hablar de los perros. ¿Pero tenemos que investigar de esto o solo es una actividad? Solo es una actividad. Solo vamos a elaborar este mapa mental de lo que nosotros creamos importante. No es de que vamos a investigar. ¿Ya? Ok. Ok. No es que yo la he quedado copiando. Es que... También habías pensado en los perros. Ajá. Bueno. Y ya voy elaborando cosas. Ok. La alimentación. A ver, Fernando, ya que andas hablando de lo mismo, ¿qué otra cosa sería bueno que investigásemos si así fuese? ¿Qué otra cosa sería bueno que investiga los perros? ¿Alguna vez ustedes... ¿Ninguna comida en su plato? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado... ¿Cuántas veces hay por qué los perros... ...dan muchas vueltas antes de echarse? Bueno, hay mucha información Por ahí en internet que dice Porque buscan vuelta y vuelta Inclusive cuando van a hacer del baño Cuando van a hacer popó Huelen y huelen y huelen y huelen Y dan vueltas y hacen de aquí para allá Y hasta el final se decide en dónde ¿Verdad? No cualquier alimento lo come Le hace el fuchi si no le gusta ese alimento Así es, bueno Pero a mi perra Kai Que es un tíbulo No, pero está cariñada Porque lo tenemos ahí No sé cómo Este Y A ella cuando comemos así Como Pues Como que lleve Huesito Le echamos Y ella Ahí ya Reacciona el olor Y ya se lo come Bueno Pero Ok ¿Qué otra cosa? Digo Ah Yo quisiera investigar ¿Cuántos dos perros? ¿Cuántos dos perros, profe? Cada vez que se encuentran con otro perro Se vuelen la cola Y ¿Qué hacen eso? Bueno Acá voy a dibujar ¿Me imagino que los padres hicieran eso? ¿Qué hace? Profe Parecen gatos Profe Me parecen gatos mis perros Profe Profe No ande No importa si te pongas un gato y un pajarito muerto Porque hay miedo del cocodrilo Mmm Bueno Yo aquí estoy hablando de los perros Ustedes pueden hablar de otra cosa ¿Quieren se dibujar, profe? Si podemos hablar de lo que expusimos Pueden hablar de lo que expusieron Hacer un mapa mental Profe Profe Madre Este Yo tampoco sé Se dibujar Lo menos Yo soy la obra Pero, profe Profe Bueno, pero Un día No A ver, Romina Yo como no sé dibujar caras de perros Nomás le dibujo una careta feliz Romy ¿Qué otra cosa, Romy? ¿Puedes que le gustan los huevos? No, pero Algo que te gustaría Esa Que tú dices Ay, tú serías bueno Este Esto se me hace importante Investigar Mande Profe Profe ¿Qué hicieron? Lo desparasite La desparasitación Bueno Son en cápsulas O son inyecciones Al parecer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De los conejos? Pueden hablar de los conejos Un peregrino Salió más como Una mariposa En forma de pato Ok, listo Ya tenemos nuestro mapa No, profe Es que mi perro Agarró algo Y pues Profe También podemos Investigar De cuántas Races de perros hay Exacto También se puede ver A ver Es el Beatbull El perro El perro El perro El perro Infinidades de razones El perro ¿Verdad? El guagua El ¿Cuál otro? El husky El husky El labrador Los conejos No pueden comer Mucho La gloria Para que traiga Mucho Y el roque El labrador El labrador El labrador Yo no tengo Peca Y no tengo Peca Y no tengo O la la O la la O la la Profe Le cuento Una vez Yo Estuvamos A mi chucha De la calle Y Y después Como va Con los perros De la calle Y son bravos De eso Este Nos acorrió Los perros De Estaban en la calle Y nosotros Corrimos Porque También estaban Percibiendo A nosotros Y a Mi chucha Los chuchos Aquí son perros ¿Verdad? El chucho Se refiere Se refiere A los perros Profe Profe Voy a poner Una regla Y luego Le voy a poner Dos halcones Peregrinos Profe ¿Qué es otra cosa? Mande Fernando ¿Puedo contar Una historia De los chihuahuas? Estaba yo Corriendo Con Un chuchito En la calle Me seguía Luego Se topa Con Un chihuahuas En la casa Solo Vio que Era uno Se acerca Y Le empieza a ladrar Se viene Para atrás Y Quiere ir otra vez Se topa Con tres Más Y se viene Para acá Y otras Quiere ir para acá Y se topa Con toda una manada Y luego Los perros chihuahuas Son Este Tan valientes Pero Prueba Ver Los perros chihuahuas Cuando son así Como de la calle Son bien como Bravitos O si no Conocen Así Todos son bravos Todos los perros chihuahuas Hay a veces que mi perrita Cuando ve a una persona Se despeluca Y un feo Se despeluca Todo su lobo Así Así pasa Cuando le dan miedo Se enojan De repente Se les Levanta el pelo A ver Profe Listo Como el gato Ya Profe Profe Los dos perros Realmente Esto se lo vamos a mandar Un chicle pegado En el trasero Hay que colorear Y que quede bien Profe Yo como estaba hablando Del tigre blanco No lo tengo que colorear Mande Que yo como estaba hablando Del tigre blanco No lo tengo que colorear No pues no Porque no Ni modo que sea Tigre blanco Colorear Profe Ahorita después De esa clase Nos toca con usted Otra vez ¿Verdad? Sí La mayoría De las clases Son conmigo ¿Conocer La propia Estas tres primeras Sí Cinco horas Van a estar conmigo Y una Con el profe Raúl Los miércoles Así son Miércoles y jueves De los seis periodos Que tiene Cinco van a estar Conmigo Hoy Todos los miércoles Ah sí Pero profe Hay uno donde Siempre tenemos Con usted ¿No? Profeita No le traigo ¿No? Mande Escuché varios micrófonos No me concentré Ninguno Profe Mande Mande Jimena ¿Lo puedo dejar Así en blanco? No De preferencia Coloreado Coloreado Profe No pusimos presente No profe No puse Ah es cierto Acá está Listo Pones Su licencia Profe ¿Quién fue el primero? A mí me apareció Ana Camila Aquí me aparece Segunda O tal vez O tal vez O tal vez Oigan ya viene Diciembre A mí me gusta Mucho la Navidad Sí a mí No sé dónde Pero Por hacer Una reunión Virtual Profe Por querer Planear Una reunión Virtual Este En el calendario Para enviarles Las invitaciones A todos Que les envié La primera invitación Del 25 de diciembre Al 14 de febrero El gato Vamos a hacer un intercambio de tarjetas Para diciembre Pero las tarjetas van a ser virtuales No van a ser Física ¿Cómo Les voy a ¿Cómo vamos a Percambiar tarjetas? ¿Cómo ¿Cómo Las vamos a enviar Entre nosotros? ¿Por correo? Por correo Por Whatsapp Pero Pero Ya luego Ya me sé Profe Profe Creo que me gusta Más cuando son Las tarjetas Que no son Este Virtuales Pues sí ¿Qué tarjetas? ¿Qué tarjetas? ¿Qué tarjetas? ¿Qué tarjetas? Para diciembre Lo vamos intercambiando Así Si yo les voy a decir Va a ser una Miren Vamos a hacer Nuestro amigo secreto Vamos a tener Un amigo secreto En el grupo Nadie debe saberlo Ajá Ya lo he dicho Y ese amigo secreto Es al que le vamos a Enaburar la tarjeta Y Vamos a intercambiar Antes de salir de vacaciones Así que vayan pensando ¿Cómo La Hacen? Hay varias formas De internet Voy a intercambiar Tarjetas Hasta que quieran Que quieran ¿Se vino Para navidad? ¿La tarde? Para la vacaciones Yo le hice en el Kindle Qué bonito Gato de ahí Analizando Le puso una ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se lo pone? Una De ángeles ¿Qué tal es su nombre? Bueno Listo Con nuestro mamá Vengan Se nos acabó el tiempo Profe 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 Yo no se fue Excelente Profe Mande Jorge Yo también tengo un gato Sí Sí Bueno Y bueno Nos vemos en 10 minutitos Adiós 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 Profe es una carta virtual ¿No? Sí, una tarjeta Podemos escribirle algo Podemos hacerlo Powerpoint Pueden hacerlo en Powerpoint En Word En Google O se lo pueden meter En WhatsApp Adiós Sí, ya luego platicamos Cómo lo vamos a enviar Lo ponemos aquí Y lo ponemos En privado Sí, ustedes van a diseñarla Como quieran Bye Adiós Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Profe, mañana Vamos a ir a las clases Pero después 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 ya No te entendí Bueno, estoy esperando Que se termine Solita Bueno Bueno No, claro No, una vez Profe Es que me estaba explicando De no No sé qué Que no entendía